Parece un culebro más propio de un canal de economía. Sin embargo, la más que probable venta de talgo a otra empresa sigue acumulando capítulos, y el último podría ser clave. Y es que un nuevo actor ha saltado a la palestra, Stadler, el fabricante suizo con presencia en varios países, incluyendo España. La noticia, o vamos a decir rumor, saltaba esta misma semana, un interés que se suma a los ya más que sabidos de la húngara May Garvagon, del que ya informamos en varios vídeos del canal, pero que se ha encontrado con numerosos obstáculos en el gobierno español, que no quiere ceder el control de una empresa catalogada de estratégica a otra donde algunos de sus principales dirigentes tienen vínculos con Erdogan o incluso el gobierno ruso, aunque sean muy lejanos. De ahí el rechazo de las autoridades españolas a dar el visto bueno a una operación que parecía lista para ejecutarse, y que ahora parece estar totalmente estancada a pesar de los recientes esfuerzos de dicha empresa por suavizar posturas con el ejecutivo. Las últimas noticias por la posible entrada en escena de Stadler ha hecho que talgo suba un 4,6% en bolsa, ya que la contraopa de la empresa suiza le suena mucho mejor a todos los actores involucrados. De hecho, uno de los detalles que más sorprendía de que talgo pudiera acabar en manos húngaras era que dicha empresa es de menor tamaño que la española, cosa que no ocurre con Stadler, donde su valor en bolsa es hasta cinco veces más que la de la española, que capitaliza unos 2.800 millones de euros frente a los 540 de talgo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, en estos momentos cualquier operación de esta envergadura es más que compleja, pues talgo no es más que el compendio de varios actores. Por ejemplo, el principal accionista de Talgo, el fondo Trilantic, en el que participa la familia Belló y algunos miembros de la familia Oriol, que según información del diario El Economista, habría contactado con Stadler para plantear una contraopa. Sin embargo, a pesar de la noticia, muchas fuentes le ven poco futuro a la operación, dada su envergadura, a pesar de que Stadler parece tener la suficiente fuerza financiera para llevarla a cabo, habiendo más interés desde Talgo en dicha compra que al parecer por la propia Stadler, cuya presencia en España es bastante relevante, con sus instalaciones a las afueras de Valencia, donde precisamente en estos momentos se están fabricando una parte importante de los trenes que ayudará a renovar en profundidad la flota de Renfe. Sin embargo, los rumores en torno a esta venta de Talgo a otros fabricantes sigue sumando capítulos, y a los intereses ya sabidos de fusión con CAF, especialmente políticos, se han ido sumando otros incluso hasta rocambolescos. Pues esta noticia del posible interés por que Talgo acabe en manos de Stadler llega escasas semanas después de la visita del ministro Óscar Puente a la fábrica en Valencia para comprobar la marcha de los nuevos trenes de Renfe, una casualidad que ha encontrado en Jundia para todo tipo de especulaciones, sin olvidar la más retorcida, la del retraso de los abril. Y es que, como ya hemos contado en bastantes vídeos del canal, el modelo Stadia de Talgo sigue sin llegar, y tras el intento fallido de hacerlo en Semana Santa, ahora mismo no tiene fecha, algo muy sorprendente teniendo en cuenta que las pruebas con maquinistas están ya muy avanzadas y al menos sobre el papel sin problemas destacables, por lo que no son pocos los que piensan que este enésimo retraso se debe al incierto momento de Talgo y que hasta que no acabe dicha operación no se pondrán en servicio los abril. Para hacernos una idea, los ingresos de Stadler en 2023 ascendieron a algo más de 3.700 millones de euros, un 4% menos que el año anterior, pero con un beneficio neto de 128 millones de euros, un 84% superior en ese sentido, teniendo una cartera de pedidos ahora mismo de 25.120 millones de euros, un gigante del sector que tiene en torno a 14.000 trabajadores en todo el mundo, de los que 1.600 se encuentran en la fábrica que tiene en España. Mientras que Talgo logró unos ingresos de 652 millones en 2023 y un beneficio de 12 millones de euros. El tercer actor del culebrón, la húngara Mike Garbágon, obtuvo en 2022 en torno a 230 millones de euros en ingresos, sin saberse aún los números del 2023. Una desproporción, por tanto, muy llamativa. Sea lo que sea y ocurra lo que ocurra, está claro que la operación todavía va para largo y cualquier escenario a día de hoy sigue siendo posible, por lo que seguiremos muy atentos a lo que vaya aconteciendo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más algo se inicia con un primer paso.